Mira Honduras con otros ojos, esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, tenés que quererla Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Hola amigos, mi nombre es Roxana Perugino y le doy la bienvenida a tu programa Esta es mi tierra, donde siempre la llevamos a conocer Lo bonito que es nuestro país, este en este espacio cultural Hoy hablamos acerca de temas como turismo, cultura, arte, gastronomía, tradiciones Y la historia de nuestra querida Honduras Gracias a todos los televidentes que nos vencian los sábados de 7 a 8 de la noche Por ATV Dalí, tu opción televisiva Nos encontramos en la Casa de la Cultura Donde se llevará a cabo un evento muy bonito acerca de artistas de aquí de Dalí A continuación veremos un avance acerca de lo que tendremos el día de hoy T HAVE A PROCEDADO ¡Gracias! ¡Gracias! Ringo El hombre de las blancas y de las negras Los Wilcarías Igual tibia, mami ¡Gracias! El tiempo se vuelve Tal como llegó Y caí en el valle Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar El final que me saltó El ángel que quiero Dios Estamos frente a frente Nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos El amor insiste Todo es tan real Pero nada es normal Pero nada es normal ¡Vamos! 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 Mira Honduras con otros ojos Esta es tu tierra Descubrí que al mirarla Con otros ojos Vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos Tienes que quererla Descubrí que al mirarla Con otros ojos Vas a merecerla La, 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 la Nuestra querida ciudad de Daniga Vamos a ver ¿Quiere ser orgulloso Y algo muy importante es tenerlo a ustedes sentados que se hacían presenciales, los jóvenes que son promesa para Dalí y obviamente que están dando realce a este evento que el día de hoy tenemos el honor de ser invitados. Claro que sí, así que agradecemos al Comité Juvenil Dalidense por habernos invitado, recordemos que este es un evento para rescatar lo que es nuestra cultura y obviamente porque nosotros somos la capital de la cultura de Dalí y esto tiene que estar marcado en todo nuestro país y en todo el mundo. Así es de que démosle un fuerte aplauso a todos estos jóvenes que quieren rescatar la cultura de Dalí. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios da, mares y flores, hojas, colores De belleza, tanta riqueza Lindo es tenero, y vos es salero Date cuenta de que solo te tenés Date cuenta es mucho más de lo que ves Lindo es tenero, y vos es nada, es tenero Date cuenta de que solo te tenés 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 ¡Eh, mamón! ¡Eh, mamón! ¡Eh, mamón! ¡Eh! ¡Eh, mamón! ¡Eh, mamón! ¡Eh! ¡Eh, mamón! ¡Eh, mamón! ¡Eh, mamón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, mamón! ¡Eh! ¡Eh, mamón! ¡Eh! ¡Eh, mamón! ¡Eh, mamón! ¡Eh, mamón! ¡Eh! ¡Eh, mamón! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero sabemos que poco a poco se nos van a ir integrando para así tener un comité grande queremos calidad de jóvenes, jóvenes que amen la cultura y el arte pero más que todo desempeñar en cada uno de los jóvenes de Danlí y también de los alrededores el arte, ese don que Dios nos ha regalado como ser bailar, la pintura, la literatura, la poesía bueno, en fin, así que el día de hoy estamos muy agradecidos con las personas, los empresarios que dijeron sí y que están presentes aquí, agradecemos esa colaboración, créanos que nos sentimos muy contentos que hayan asistido el día de hoy a este evento cultural que el proyecto es promoviendo nuestros valores artísticos Sí, muy buenas noches, mi nombre es Lago Seguera y estamos contentos aquí, realmente sorprendidos de la aceptación del público danlidense, yo realmente no creí que iba a venir tanta gente porque este tipo de eventos no es mucho apoyado por la población danlidense y ya es momento de decir sí a la cultura para rescatar aquel lema de Danlí cultural para promover también aquellos grupos que están factibles, por decirlo así a las maras, a las bandillas, a estas drogas y con esto es lo que pretendemos nosotros que la cultura llegue hasta aquellos lugares donde todavía no se oye y realmente estamos muy contentos de estar aquí y ya acabo de decir también que es cierto que decía José Mario que somos un grupo de cuatro personas pero sabemos que todo inicia de cero Mira Honduras con otros ojos y esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos tenés que quererla Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla La, 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 la La, 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 la